Muchachos, bienvenidos una vez más a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y hoy continuamos con el cuarto volumen de Once and Future. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, The Night of the Void. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Gracias muchachos, continuemos. Poco tiempo después de que Inglaterra sea consumida por otro mundo, Regresamos con Duncan y con Brigitte. Ellos se encuentran ahora en el bosque cerca de la casa para ancianos. Deben tener cuidado. Este es territorio hostil. Además, deben tener cuidado también de no mencionar el nombre de sus atacantes si es que no quieren invocarlos. La razón por la cual se han adentrado al bosque es porque están en busca de suministros. Pero en el camino se cruzan con un viejo conocido, la Bestia Aulladora. Duncan se pregunta qué hace esta criatura todavía aquí. Brigitte responde que si bien ellos abandonaron otro mundo, el cadáver debe haber seguido pudriéndose en este lugar. Pero hay algo extraño. Parece que ellos lo han movido. Duncan realmente odia a estas criaturas. Felizmente ya han llegado al lugar que estaban buscando. Duncan abre el almacén secreto y carga su mochila y la de Brigitte con muchas armas. Lo que sigue ahora es regresar a casa. Sin embargo, Duncan tropieza y hace muchísimo ruido cuando las armas caen al suelo. Tanto Brigitte como Duncan se alistan para la pelea. Brigitte le pide a Duncan que la próxima vez vea por dónde camina. Pero para él no era tan fácil caminar con media armería en la espalda. Felizmente, los atacantes no han aparecido. Quizás estén dormidos, piensa Duncan. Pero pronto su abuela le pide que corra. Ambos emprenden la marcha, mientras algo extraño empieza a materializarse. Duncan cree que no van a lograrlo. Él le grita a Rose que regrese a casa. Ya no hay tiempo para que los espere. Pero al gritar, ha levantado a todo el bosque. Y ahora están rodeados de lo último que querían ver este día. Hadas. Cientos de ellas. Felizmente para Duncan y para Brigitte, antes de que ellas puedan atacar, a lo lejos se escucha la voz de Rose gritando que todas las hadas son bastardos. Las criaturas al verse ofendidas van en busca de aquella persona que se atrevió a decir eso. Brigitte cree que esto no es lo mejor. Una vez más, Rose está actuando como si fuera la heroína de la historia. Y Duncan tampoco no lo comprende. ¿Cuál puede ser el plan de Rose? Sin embargo, Brigitte le pide que no se preocupe. Rose es inteligente. Algo se le debe haber ocurrido. Algunos segundos después, cuando regresan al punto de reunión, por fin pueden percatarse de qué es. Ella tomó el auto y salió corriendo. Ahora Duncan y Brigitte están en el medio de la nada. De repente, a la distancia, Duncan observa el vehículo regresando. Rose está haciendo lo mejor para poder conducir mientras está rodeada por hadas. Esta maniobra debe ser rápida. Rose abrirá la puerta y ellos saltarán dentro del vehículo. Si falla, será la muerte para todos los presentes. Felizmente, ambos logran ingresar. Rose es sincera. No sabía realmente qué iba a hacer. Solo pensó en distraer a las hadas por un momento. Pero eso funcionó. No obstante, las hadas no piensan rendirse y siguen persiguiéndolos. Duncan se pregunta qué es lo que van a hacer. Pero Brigitte ya tiene un plan en mente. Ella tiene la herradura de un caballo. Esto es hierro. Y sirve muy bien en contra de las hadas. Así que Duncan se arma con esto. Y ataca usando toda su fuerza, despedazándolas. Esto es suficiente para espantar a todas las criaturas. Pero Rose todavía no lo supera. Aunque inicialmente lo dijo para llamar la atención, ahora ella realmente cree que todas las hadas son bastardos. Luego, en la casa de ancianos, Brigitte alista la mesa de trabajo. Ella quiere saber qué tan mal están las cosas. Rose empieza con las buenas noticias. Ahora tienen muchas armas. Y no sería una mala idea ir por más. Lamentablemente, necesitarían conseguir un traje de hierro o algo parecido. Todo esto está bien, pero Brigitte quiere escuchar las malas noticias de una vez. Y Jack es el portador de esta información. No hay luz. No hay calefacción. No hay medicinas. No hay suministros. Están en pleno invierno. Muchos de los ancianos ya han muerto. Y esto se va a poner peor. Duncan cree que lo peor está por venir también. Cuando Arturo termine de hacer lo que Zack está haciendo, va a buscarlos. Y aunque Rose todavía tiene dudas sobre eso, Brigitte lo asegura muy bien. Lo más probable es que los mate a todos, o algo peor. Un silencio incómodo sucede y es roto por una anciana que pregunta cuándo todo va a regresar a la normalidad. Y Brigitte ha tenido suficiente. Nunca van a regresar a la normalidad. Esta es la nueva normalidad. Ahora todos saben aquello que no debían saber y el mundo se ha convertido en una tragedia. Hay muy pocas cosas que puedan hacer. Brigitte necesita un cigarro. Y aunque Jack le advierte que no puede fumar aquí adentro, Brigitte le pide que se preocupe por cosas más importantes. Allí afuera hay cosas que lo pueden matar más rápido que un cigarro. Por otra parte, hay alguien que sí está disfrutando esta época. Y es Arturo. Él está matando a todos los sajones que se encuentra. Y aunque algunos soldados intentan hacerle frente, realmente no pueden hacerle nada. Arturo pregunta si ya acabó con los últimos sajones que quedaban. Pero Merlin le asegura que todavía no. La mayoría están en túneles subterráneos. Cuando Inglaterra fue tragada por otro mundo, toda la tecnología dejó de funcionar. Así que se han quedado atrapados allí. Merlin cree que quizás se conviertan en gente gusano. No obstante, esto no es de tanta importancia. El rey no está en caos y Arturo debe encargarse de arreglar todo. El rey está de acuerdo. Hay mucho por hacer. Debe reunir a sus caballeros nuevamente. Y también quiere encontrar a aquella que se hacía llamar Nimue. Merlin cree que podría encontrarla fácilmente. Pero de repente es interrumpido. A la distancia se acerca Galahad con noticias muy preocupantes. Hay invasores desde el este. Ha aparecido un rey rival. Volviendo con Duncan, él ha salido a ver a su abuela. Está muy preocupado por ella. Brigitte realmente no se encuentra bien. Toda su vida quiso contarle a la gente sobre lo que ella sabía. Y ahora puede hacerlo. Pero no es de la manera que ella esperaba. Todo el trabajo que ella ha hecho durante toda su vida se ha ido por el drenaje. Duncan tiene muchas dudas. Cree que todo no es tan malo. Él se pregunta qué está sucediendo fuera de Inglaterra. ¿Qué sucede en Irlanda? ¿Cómo se ve esto desde Francia? Según Brigitte, toda esta situación va a ser enmascarada. Para el mundo exterior parecerá que hubiera sucedido un colapso, enfermedad o una guerra civil. Duncan piensa en otra idea. ¿Qué sucede si consiguen un bote y navegan hacia Europa? Pero Brigitte le asegura de que eso no es posible. Las islas inglesas son el mapa. Si navegas fuera del mapa, simplemente te caes. Duncan no puede aceptarlo. Él simplemente no puede quedarse aquí sentado esperando la muerte. Pero Brigitte le explica que para eso sirven las casas de ancianos. Aún así, Duncan no lo hará. Él buscará una manera. No pueden quedarse aquí. Y al decir esto le da una idea a Brigitte. Ella sale corriendo. Momentos después, Brigitte reúne a todos. Tiene algo muy importante que decirles. No pueden quedarse aquí. Necesitan moverse. Deben alistarse y buscar transporte. Pero aunque Brigitte diga esto, Rose no puede irse así sin más. Su madre y su padre todavía están en la ciudad. Brigitte cree que ellos pueden arreglársela solos, pero realmente no pueden. Son ancianos. Duncan promete encontrar una solución para eso. Lo que Brigitte propone es ir a la casa de la familia. Allí hay un generador. Hay comida y hay espacio. No obstante, Duncan no recuerda que fuera tan espaciosa. Es solo una granja. Pero Brigitte le pide a su nieto que use la cabeza, por favor. Están en el otro mundo. Y ahora Duncan no comprende. En el otro mundo, la casa de la familia es el castillo del Grial. Hay mucho espacio allí. Y hablando de castillos, volvemos a Camelot. Arturo está furioso. Quiere saber quién se enfrenta a su voluntad. Merlin conjura en su caldero una manera para poder observarlo. Y de repente se escucha una voz. Y Merlin puede reconocerla muy bien. Incluso puede decirse que la conoce como la suya. A través del caldero puede observarse otro rey Arturo. Y otro Merlin. Este Arturo planea destruir a su contraparte Galesa. Muy bien amigos. Este capítulo ha estado bastante, bastante interesante. Y muy sorprendente sobre todo el final. Pero también era de esperarse un poco. En capítulos anteriores vimos que Brigitte dijo que han habido otros Arturos. Así que no tendríamos por qué sorprendernos al ver de que hay otro Arturo literalmente. Y también hay otro Merlin. Quiere decir que ellos son parte de otra historia de Arturo. Ahora, por cómo este nuevo Arturo se refiere al Arturo que hemos visto durante todo el cómic. Como el Arturo Galés. Quiere decir que este otro Arturo proviene de otro tipo de mito. Quizás sea el Arturo Romano. Lo que tendría sentido dada su armadura y sus ropas. Y el hecho de que Arturo sea el Arturo Galés también tiene mucho sentido. Su Merlin parece un druida. Más que el mago medieval al cual siempre hemos estado acostumbrados. Pero hablando de Duncan y de su familia. Esto está bastante difícil para los humanos. En todos lados hay criaturas que los pueden matar. Ya han muerto muchos ancianos por falta de medicina y de calefacción. Así que el plan ahora es ir al castillo del Grial y tomarlo como base. Imagino que luego irán por los padres de Rose. Esto está bastante interesante. Pero parece que ya nos vamos acercando a un final. Eso es la impresión que me va dando. Creo que quizás este sea el último volumen. O quizás el penúltimo volumen. Pero esta historia ha estado genial muchachos. Déjenme sus opiniones de este capítulo en los comentarios. Y por el momento hemos llegado al final. Mi nombre es Italo. Han estado viendo Notifriki TV. Muchísimas gracias por la preferencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!